En Choy Sinaloa estaba, en la sierra se encontraba San Simón era el ranchito donde estaba, calmadito, sin tirar Y lo agarran y lo escoltan, pero ningún arma aporta, sin pelear Más de treinta años fue preso, todo mundo hablaba de eso El pasado está presente, hoy lo recuerda la gente Al mirar, te lo agarran nuevamente, detrás de esa turbiamente Quien está Por mis faltas mil disculpas, pero no me echen la culpa De esa muerte no se nada, la perrilla está pagada Ni que hablar, mis delitos ya lo saben Y al que no, que se lo aclaren, ay no más Siempre han dicho y se repite, si te toca aunque te quites Me agarraron de bajada, ya estoy viejo, mi plebada Pa' seguir, la factura fue muy grande Hoy me agarran y se expande, que sufrir Adiós mi Badiraguato, también Millo y Sinaloa Donde vive gente buena, trabajadora y amena No mezclar Si no conoces, sea amable, sea un poco más responsable Al hablar No hagan caso lo que leen, ni tampoco se peleen Los gringos quieren tenerme, no hay nada de que temerme Ya pasó Ya déjenme que descanse, si la muerte es mi alcance Claro, Quintero habló No hagan caso lo que leen, ni tampoco se peleen No hagan caso lo que leen, ni tampoco se peleen Gracias por ver el video